...agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, de la Comandancia de Las Palmas... ...han procedido a denunciar a una empresa por la instalación de cinco vallas publicitarias... ...en terreno rústico de protección paisajística y terreno rústico de protección agrícola... ...en la zona de Tamaraceite, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria... ...el SEPRONA localizó, mediante las empresas publicitadas en los carteles... ...a la empresa o entidad responsable de su colocación y su explotación... ...la cual carecía de las autorizaciones municipales para su instalación. Música 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 Música